qué tal amigos bienvenidos a mi canal una vez más sol estrella una estrella en la cocina en esta oportunidad voy a preparar un delicioso postre de chocolate comenzamos agregando medio litro de leche por cierto si aún no te has suscrito a mi canal te invito a que te suscribas para que puedas disfrutar de este y otras recetas y si deseas que te envíe un saludo con mucho cariño te lo podría enviar si me dices desde qué lugar me estás viendo desde qué lugar estás viendo mis vídeos continuamos con los ingredientes del postre seguimos con 100 gramos de azúcar 30 gramos de maicina y 30 gramos de cacao amargo este postre queda delicioso es muy sencillo de hacerlo le pueden llamar como pastelito bueno al terminar el postre ya ustedes dirán cómo llamarle en el lugar donde se encuentra esto es un postre venezolano muy muy delicioso una vez que tenemos los ingredientes acá los integramos revolvemos esto también lo pueden hacer en la licuadora o en la batidora yo en este caso lo estoy haciendo acá en la olla con una varilla un batidor de mano y lo tenemos acá en el fuego a fuego medio fuego alto hasta que rompa el borde hasta que comience a hervir revolvemos cambiamos a una paleta de madera y le damos unos minutos y ya como pueden ver comenzó a hervir y comenzó a espesar apagamos el fuego una vez que esté en esta consistencia retiramos del fuego y lo dejamos lo dejamos reposar un momento mientras que cambia la temperatura ya ha pasado el tiempo ya no está tan caliente ya podemos comenzar a servir este postrecito lo vamos a servir en unos envases desechables esto también es buenísimo como negocio agregamos crema de chocolate galletas maría es como hacer una lasaña algo así un pastel un pastel de chocolate con galletas crema de chocolate y capa de galleta para negocio es muy bueno yo les invito a que lo hagan a que lo prueben gusta muchísimo porque de verdad que delicioso de chocolate se pueden imaginar en otra oportunidad les prometo que voy a hacer de otros sabores voy a sacar los vídeos de otros sabores ya tenemos las marquesas servidas como pueden ver por acá le agregamos galleta y triturada para decorar arriba como les digo es sencillito y listo chanel 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 chanel